Muy bien, nos ha sorprendido desde hace algunos meses, ya que venimos trabajando muy fuerte con todo lo que es turismo nacional. Y sí, en las últimas dos semanas, tímidamente, pero ya se han comenzado a asomar las primeras reservas de turismo brasileño. Muchos entrando por Buenos Aires, otros entrando a nivel local, inclusive ciudadanos de Foz que vinieron a pasar fin de semana y demás. Muy contentos porque estamos con una ocupación óptima, cerrando prácticamente desde hace dos meses y con una proyección que nunca baja del 90%, 89-90%. Trabajando fuerte para todo lo que va a ser la temporada de verano, los eventos de fin de año, que bueno, ya con los nuevos protocolos y demás autorizados ya los estamos comenzando a prepararnos, ¿cierto? Y noviembre, ¿cómo va con el arranque de la segunda edición del previaje? Bien, bien, la verdad que fue muy positiva la respuesta, superó todas las expectativas. Yo creo que Cataratas del Iguazú fue uno de los lugares más elegidos. De hecho, hoy salió una nota en medio nacional muy importante, justamente que se volvió a poner de moda después de muchos años para el turismo nacional especialmente. Y nada, la verdad que eso nos alegra muchísimo. Y bueno, nada, trabajando. La verdad que la respuesta previaje 2 fue instantánea para el destino. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de un turista en el destino y qué busca cuando viene Iguazú? Una pregunta muy importante porque nosotros estábamos tan acostumbrados a que el pernocte sea de dos noches y media antes de la pandemia. Y la verdad que con todo esto ha migrado totalmente y tenemos estancias de hasta 7 a 10 días. Pero bueno, hoy el promedio anda por las 5 noches. La verdad que buscan relax hoy el turista que está viniendo, especialmente que hoy en un 95% está conformado por turismo nacional. Disfruta mucho más de las instalaciones del hotel, disfruta del spa, disfruta de la piscina. Es como que bueno, de los 5 o 6 días que vienen de Pernocte al destino, por lo menos 3 lo aprovechan para quedarse en el hotel. Y después, bueno, están recorriendo mucho la ciudad, cosa que antes no pasaba. Por suerte, dentro de todo es una ciudad bastante segura, Puerto Iguazú, con lo cual uno los ve caminando por las plazas, por los parques, por la costanera. Y bueno, eso la verdad que también es muy bueno para lo que es el comercio también local, ¿no es cierto?